Aquí te ve, presenta un boletín informativo Hola que tal amigos, gracias por estar con nosotros Una información de último minuto Y es que aterriza de emergencia el avión Boeing 737 en Punta Cana Aterriza con neumático reventado Y pasajeros están siendo evacuados en este momento Así que vamos a tener más informaciones Manténgase con Aquí TV, canal 16 Gracias por ver el video Gracias por ver el video